Bosa, una de las localidades más grandes de Bogotá, ya cuenta con nuevo alumbrado público. Se priorizaron las zonas más concurridas. Una de ellas es el Parque Principal, el cual está rodeado de centros educativos, zonas comerciales y la alcaldía local. En total fueron instaladas entre 2016 y 2019 1.174 luminarias completamente nuevas. Sectores cerca a colegios, hospitales, vías, intersecciones importantes como el Tropezón y bibliotecas fueron intervenidas para que el nuevo alumbrado público garantice a los cerca de un millón de habitantes de la localidad zonas mejor iluminadas, brindando una perfecta reproducción de colores y aumentando la percepción de seguridad.